Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi vida Con mi tercero Vengo comenzando el Free Fire Yo tengo un canal de YouTube Pero a ver cómo lo van en esta partida Vamos a caer aquí en Cloud Tavern Vamos a caer en Cloud Tavern Eso, vamos a ver Es que no va a recargar No le gusta recargar, la madre La madre mía, por favor Uy, se puso oscuro, no me lo sé No, guaraj me mataron a mi novia ¿Me mataron? No, guaraj me quedé bullado No, me mataron Me mataron, me mataron No, guaraj me mataron Me mataron Vamos a repetir el nuevo video Bueno, yo, pero no en este momento Lo mataron, lo mataron Sí, me mataron Y en la primera partida Lo mataron Sí, es que yo iba por el aire Y se me bulló el teléfono Pero es que se le bulló Se le bulló Se le bulló Se me bulló mi teléfono Sí, se le bulló el teléfono Y como me dijo Me dijo también Pero Ya no es famoso No importa ya Ya Claro, fuimos Yo no puedo jugar ahorita con él Porque a mí me vienen A mi no me lo quita ¿Quién hay algún mensaje? Y aquí también Estoy grabando Como pueden ver Mi cosa Está grabando aquí Está grabando Para YouTube Yo solo quiero usar una cara, porque ahorita no puedo ir, no puedo hacer todas las cosas. No sale su cara. Pero cualquier día. Pero tal vez vamos a hacer su modo de rato cualquier día. Tal vez no. Los papones no. Es tal vez. Tal vez en un día se nos cumple este juego. Yo no quiero nada. Ay, frío. ¡Shh! No quiero nada. No quiero nada. Estamos haciendo malditos. O sea, nosotros estamos haciendo un grado pero igual estamos conectando. Esperen, esperen. Muchachos, se volvió a cortar el otro. ¿Qué es lo que le dije? Le dije que sí. A ver cómo se hace el otro. Porque tiene una computadora y conecta su tablet a la computadora y le pone el otro. Vamos a caer en Club Tower de nuevo. Vamos a caer. Bueno, amigos no lo pude grabar. No, yo no voy a caer. Vamos a caer. La primera partida se me olvidó grabarla. Por eso fue que no lo grabé. Bueno. Llegamos a Club Tower y los mataron a los dos. Pero ahorita estamos comenzando. Pero estamos comenzando otra vez, entonces él está caer en Club Tower. Y perdónenme que ahorita no le puedo enseñar la... La... La pantalla de él. Pero cuando yo tenga mi teléfono, yo se la voy a enseñar. Bueno, voy a intentar. Yo ahorita voy a caer. No sé. A ver si mi nombre me quiere perseguir. El video de mi computadora. 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 Por reverb Howie, a ver si no Ye buttaro Hen. A ver si no se apaien a mi noches porque esta parece que la están piendo y le ponen apiando casi. Están apiand. I la van apiando. And I la van apiando, y yo como aquí ya cómo se apiaban. y yo como siempre se la apiaron. Y amigos se la apiaron. And I la apiaron. And I bugras. not... No que manca! pro siveremos comenzando mucho un Operarm de las estas abiertas no a subir 2 le anda anda saliendo lo mataron solo se lo se si no lo miran pues